Man Kong Man Kong Man Kong Man Kong Estas distancias a lo loco, tío Nada, no me da tiempo Me falta una empuñadura, tío Mira, bueno, esta mejor que nada Y podemos coger Coches ahí de aquí E irnos a buscar a Peña Porque ya meternos ahí Tío, por aquí siempre salen coches, macho Buah, aquí Muebles traiguera, tío A ver si no morimos Y... Vale, vale, vale Que no le veo, tío. Qué partida, tío. Fenoso, tío. Estoy por chocarme, tío, y reventarlo, ¿sabes? ¿Qué será ese, tío? Bien, he dado stabs, ¿eh? Bien, he dado stabs, tío. esta se puede abrir tío o tiene porta blindada si hay que moverse otra vez tío es pug pacifista pug pacifista tío vamos tenemos clip ya para tarde tío mirad de la peña y rotando tío rotas a la carrera no te creo pero tío es que la mk macho te doy la sensación que las balas del 7 se fuman tío aquí que flipas y poniendo muy en medio hostia la american sniper tío pero tío pero que le da 4 tiros con un mk en la cabeza tío le da 2 tiros en la cabeza no me jodas le dan la cabeza no estoy flipando yo tío no se tío a mi que me lo expliquen ahí he visto a un tío pero oscuro lo acabo de ver no se tío no se tío no se tío no se tío hola este que llevaba tío no se tío Muy buena Chocolu, puto amo tío Vale, no he metido el chaleco, pero he metido el casco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, me queda uno Vale, tira una flash también ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video